¡Hola! Yo soy Rebe y hoy les voy a enseñar a hacer esta tarjeta súper bonita para el Día de las Madres. Empezaremos haciendo las florecitas. Lo que necesitamos es cortar un círculo de papel. No tiene que estar totalmente perfecto. El siguiente paso será cortar en espiral hacia el centro. Trata de que no queden partes muy gruesas o muy delgadas para que la flor se pueda formar bien. Algo así es como nos tiene que quedar. Ahora tenemos que empezar a enrollar esta puntita hacia adentro. Puedes ayudarte con un palillo de dientes para que sea más fácil. Y así seguiremos enrollando toda la espiral. Al final pegaremos la puntita que sobra en la parte de abajo. Y así es como queda nuestra rosa hecha de papel. De esta misma manera tenemos que hacer muchas florecitas más. Pueden ser de diferentes colores y tamaños. A continuación necesitamos una hoja de papel. Yo voy a usar papel estraza. Y la doblaremos a la mitad. Con un lápiz marcaremos la forma de un corazón justo en el centro. Y empezaremos a pegar las flores llenando todo el corazón. Conforme las vayas pegando te vas a ir dando cuenta cuál es la mejor manera para acomodarlas. Miren qué bonito se ve al terminar de pegar todas las rosas. También puedes escribirle alguna frase si tú lo prefieres. En la parte de adentro simplemente le pegué una hoja blanca y dos corazones en las esquinas. Pero tú lo puedes decorar como más te guste. ¡Y listo! Espero que les haya gustado esta idea súper bonita y original. Si te gustó deja tu like y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!